Aquí me huelen y me huelen comentando desde mi habitación que de bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual hoy chicos vamos a hacer spots en el nuevo mapa de café Don's Toleches Y si, digo Don's Toleches porque quien sea capaz de pronunciar el nombre de este mapa Mira, le regalo un Season Pass o algo porque, porque madre mía, por cierto Si queréis participar en este super sorteo del Season Pass que no voy a regalar porque no es capaz de pronunciar esto Pues os podéis suscribir, vale, que es bastante importante Con la campana, eh, suscribiros con la campana, no me seáis Bueno chicos, vamos directamente a ver los spots, por supuesto el mapa está recién sacado del horno Los spots van a ser sencillos, aunque hay alguno que está bastante chulo Si conocéis algún spot o habéis visto algún spot en alguna partida o algo Me lo podéis pasar por Instagram o por Twitter, ya sabéis que es arroba DonMiguel Me podéis dar también un buen follow, que eso sí que es totalmente gratis Bueno, como todo, también suscribirse es gratis, vale, no hay problema Y lo dicho, ahí me podéis dejar los spotillos El mapa ya os digo que va a ofrecer muchísimas posibilidades de aquí a un par de días Con lo cual tendremos spots a Tuti que podremos traer al canal Además de, pues también estrategias y demás Así que nada más dicho todo esto, vamos con los spots Vamos a comenzar chicos, mapita de café, ya sabéis Bueno, como hemos mencionado, el primer spot nos debía Seboncio Bueno, me lo envió cuando el TS estaba activo Pero decidí guardarlo para cuando el mapa saliese para todo el mundo Pues para que lo tuvieseis fresquito, vale Así que bueno, un saludito a Seboncio que nos ha mandado este spot también Y vamos ahora a hacerlo Bueno, es un spot muy fácil, es de maestro, es para la última planta Y vamos a proceder Por cierto, me encanta la nueva iluminación que tiene el mapa de café Queda mucho más guay La verdad es que hay que reworken Yo también voy a seguir inventándome palabras Reworquear, vale Hay que reworken los mapas Me parece súper chulo, sobre todo por la iluminación Oye, esa ventana es más falsa, chaval Bueno, vamos allá Vamos a subirnos a esta mesa como hemos hecho De aquí vamos a subirnos a lo que viene a ser la barandilla, vale Y cuando estemos en la barandilla vamos a avanzar Sin caernos, que yo ya sabéis que soy un poco torpe para estas cosas Ojo ahí, vamos a avanzar, avanzar, avanzar Vosotros si sois más espabilados pues lo queréis hacer más rápido Y una vez que hayamos avanzado, sacamos la torretilla Ahí, lo más alto posible La vamos a colocar A ver, no tiene por qué ser lo más alta posible, vale También podemos colocarla un poco más baja Eso ya dependerá de vosotros Como veis, las torretas quedan muy altas Si fuésemos un sledge no llegamos Ahora la de arriba, la de abajo sí Vale, y con esta torreta pues podemos cubrir la caída Además si aquí estuviesen las bombas Que en este caso no están Si aquí estuviesen las bombas Pues nos ayudaría, vale Esta es la de abajo, esta es la de arriba Ya veis que la altura gana un montón La de abajo realmente no merece mucha la pena Pero bueno, esta sí, vale La que está alta Cubrimos ahí dentro Cubrimos aquí Cubrimos bomba Cubrimos puerta Cubrimos un poquito este lateral Tampoco mucho, vaya Y lo más importante Cubrimos la escalera de subida, vale Y luego además creo que si hacemos aquí un par de agujeros En plan YOLO Power Mix Pues no sé si... No da Pero podemos ver, vale Podemos apreciar con la cámara Pues si los enemigos están entrando por ahí, vale Podemos hacer ahí un agujerito Y controlarlos Un spot bastante bueno Y ahora pues vamos a pasar con el siguiente Que también está muy bien, vale Sirve para cubrir estas escaleras Esta vez me gusta mucho Ojo Eso sí Tenéis que tener cuidado De que no se abra la hatch de aquí Porque como la abran Os petan lo que viene a ser Todo el ano Porque encima vais a tener el ano Puesto justamente en la hatch ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo Nos vamos a tumbar aquí Vamos a pegar aquí un par de tirines Y cuando habíamos pegado ese par de tirines Como veis Tenemos ángulo ¡Ja, ja! A las escaleras Así que el que sube Pues devolvemos el cráneo Es muy sencillo ¿Qué van a ver ellos? Muy sencillo Ellos van a ver que el techo está un poco roto Pero fácilmente puede ser de cualquier cosa Además cuando ellos suban Van a subir piqueando así Y cuando quieran percatarse Vale, sí que es verdad que se ve Porque si sube se ve No es de los típicos spots Que tapas con la mirilla y demás Se ve Pero madre mía, ¿sabéis? O sea, no van a atinar a la primera Ni de broma Cuando vosotros Esperad Piquear que hay que subir Que es lo malo de cuando se baja Luego pues hay que subir muchas veces ¿No? Pero lo dicho Mientras ellos asoman Y te buscan Y te ponen la mirilla encima Vosotros vais a tener una ventaja Bastante buena De timing ¿No? De tiempo Vaya Porque vais a poderles pillar Mucho más easy Así que nada También un spot tremendusco Y bueno Vamos con otro Ya que estamos aquí tres seguidos Este es una chorrada No es un spot Es una rotación Pero que sepáis que existe ¿Vale? No lo vamos a hacer como tal Pero bueno Si pelamos aquí ¿Vale? Podemos hacer así Y esto me diréis ¿Y para qué quiero hacer yo eso? Miguel Vaya chorrada Muy sencillo Porque si venís aquí Con una mira ¿Vale? Y un castle Si ponéis aquí Este refuerzo Ponéis aquí la mira ¿Vale? La pondríamos aquí Abrimos esto Para ver con la mira Podemos cubrir Esa puerta ¿Vale? Esto es una estrategia No la puedo hacer Porque estoy yo solo Pero imaginad ¿Vale? Todo esto imaginativo Mira aquí Cubrimos ahí Y castle Lo que nos va a hacer Va a ser bloquearnos Esta puerta ¿Vale? Castle nos pondrá aquí Un refuerzo Nos puede poner aquí otro Pero vamos Desde aquí no nos pueden dar O sea que no os preocupéis Aunque hagan rappel O sea que esta mira es buena Y el otro castle Lo va a poner aquí De tal forma Que si los defensores En algún momento Quieren cubrir ese castle Lo que pueden hacer Es rotar por aquí Y si los atacantes Han entrado Ven aquí el castle Y rotan por aquí Pues con la mira Le vamos a ver No sé si me entendéis Imagino que sí Vamos a poner aquí La barricada Para que os hagáis una idea ¿Vale? Suponed que esto es un castle Si hay un castle Yo puedo estar aquí Tranquilamente pegando Y si ahí hay algún enemigo Que haya entrado por rappel Pues cualquier defensor Puede entrar así Y acabar con él ¿Espotazo o no? Claro que sí Espotazo Vamos con más Vamos ahora chicos Con un spot Del gran coconut bro ¿Vale? Este youtuber De habla inglesa Que también hace spots Así que bueno Todos los créditos Para él Y bueno Este spotillo Oye me han chapado Este spot Ola, ola Me han cerrado Este spot de aquí Os acordáis que aquí Había un anguloto bueno Para disparar Ola, ola Me lo han cerrado Mal, eh Mal, ubi Pero bueno Bueno este youtuber Ya sabéis que también sube spots D habla inglesa Así que lo he dicho Los créditos para él Y bueno Descubrí un spot Que sirve para pillar respawn Bastante, bastante bueno Se hace como defensor Nosotros somos atacantes Pero no pasa nada Se puede hacer como defensor ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Va a ser pegar una piña de impacto Aquí ¿Vale? Siendo defensor Lo que hacemos es abrir esta ventana Una vez hecho esos dos pasos Tan solo tendremos que subirnos Encima de lo que viene a ser Esta zona De pastelería Vaya Entonces bueno Vamos a subir A ver si el muñeco Deja de hacer cosas raras Bueno es más fácil Es que estoy yo también haciendo tonto Más fácil subir desde aquí ¿Vale? Y una vez que hayamos subido Vamos ahí Ups Ahí Vale Una vez que hayamos subido Desde aquí vamos a poder hacer respawn A los que salgan desde detrás De el murete ¿Vale? Desde aquí justo Les pillamos la cabeza Y ellos por supuesto No se lo van a esperar Vamos a abrir esto mejor Porque lo hemos abierto un poco mal Ahí ¿Vale? Y ellos ya os digo que no se esperan Que vosotros les hagáis respawn aquí Está bastante bien el spot Y luego además pues también Podéis enganchar a alguno Que tenga por aquí y tal Pero bueno Eso es ridículo ¿Vale? Lo bueno Es justamente este spotillo Así que Lo recomiendo mucho Lo único Eso sí Que no os vean hacerlo Porque si no Estáis muertísimos Vamos con otro spot más Este chicos No es que sea muy nuevo Porque se podía hacer antiguamente Pero está bien recordar Que se puede seguir haciendo ¿Vale? Es simplemente Que si hacemos aquí Un par de agujeritos ¿Vale? Vamos a hacer esos agujeros Si ahora bajamos para abajo Con mira Lo he hecho Pero vamos Lo ideal sería hacerlo Con un personaje con aco Estoy usando a mira Porque ahora os voy a enseñar Una cosita con ella ¿Vale? Bueno Si nos colocamos aquí Chicos Podéis tener ángulo Justo a la claraboya Entonces si alguno asoma Se pone ahí la cabecita Pues pop Se la quitáis Que asoma Otra pone la cabeza Pop Se la quitáis ¿Vale? Easy peasy Y luego si se tirasen A hacer fast plan Pues podéis incluso Si os la jugáis infinito Pues colar Por ahí un c4 Y demás ¿Vale? Así que nada Ahí tenéis Spotillo Vamos con otro Vale Siguiente spot Muchachos Este es recomendable Para Vigil Y Caveira De que bueno Es un spot de escondite Y que mejor Que pues Caveira O Vigil Para ello De hecho yo recomendaría Más bien a Vigil Porque bueno Es mucho más Más útil ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo Vamos a venir a esta zona ¿Vale? De pastelería Y aquí Fijaos Vamos a abrir aquí Para que lo veáis ahora ¿Vale? Voy a abrir esto simplemente Para que lo veáis ahora ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer Va a ser Tumbarnos Y vamos a ponernos Debajo de esta mesa De tal forma Que si los enemigos Entran por esta ventana Los podemos matar De sorpresa Si vienen por el pasillo No se esperaran Que estemos metidos Debajo de Ya os digo Una mesa De hecho fijaros En la cámara Ahí se lo encontramos Aquí Bueno no se ve Porque está justo a la columna Pero vamos Que no se nos vería casi Y luego además Pues también podéis enganchar A los que vengan por aquí ¿Vale? Así que ahí tenéis el spotillo No sé si se puede meter También debajo de esta mesa Creo que no Ah bueno Si pegamos las sillas A lo mejor sí ¿No? A ver vamos a pegar las sillas La verdad es que nunca he probado A ver Sí Vale Nos podemos meter también aquí Si queréis Así que tenéis aquí escondites Para dar y tomar Debajo de lo que van a ser Las mesas redondas Y bueno Vamos Con otro spot más Vamos ahora con dos de C4 El primero es muy sencillo chicos Tan solo tendríais que Bueno voy a pelar esto Para que no se me atasque el pin ¿Vale? Tan solo tendríais que pinear eso Vale Digo voy a pelar eso Para que no se atasque el pin ¿Y qué ocurre? Que se atasque el pin Vale Tan solo tendríais que pinear la hatch Y una vez pineada Os colocáis debajo de ella Justamente aquí Pegáis el C4 Y cuando los enemigos bajen de la hatch ¿Vale? Tan solo tendríais que activarlo Este es un spot perfecto Para Valkyria Ya que podéis directamente Detonar el C4 Y mataríais a los que caen De la hatch ¿Vale? Vamos a hacer aquí el agujero Para que oigáis El C4 ¿No soy el C4? ¿Por qué no soy el C4? Oye C4 Escucha Igual lo he roto ¿Eh? Con el frontaje No Vale Ahí lo veis Vale Está justamente debajo Así que os digo También un spot muy bueno Vamos ahora con un setup de mira ¿Vale? Los setups de mira La verdad es que están muy cotizados Porque generalmente No se suelen explicar Al principio de cada mapa Y ya veréis que está bastante bien ¿Cómo vamos a montar este setup de mira? Muy sencillo Necesitamos a un compañero Porque es obligatorio Que nos refuercen un sitio en concreto ¿Vale? La primera mira la vamos a colocar aquí A ver si nos deja Ahí está Vamos a ponerla Ahí la tenemos colocadita Okidoki Perfecto Además para esta mira Podemos hacer una cosa Que es Bueno No me quedan balas en la escopeta Que es abrir esto un poquito Vale Tampoco me quedan balas en el subfusil Es que soy un desgraciado ¿Eh? Podemos abrir un poco esto Vale Vamos a abrirlo ahí Ahí está Para que pues tengamos Un ángulo todavía mayor Desde la mira Para que veamos pues eso Si viene algún enemigo Ok Ahí podemos ver Si vienen No podemos dispararles Pero podemos tener la info Podemos disparar a los que entren por esta zona Que la verdad es que suele ser un cuello de botella Aquí se puede plantar ¿Vale? Aquí hay una bomba Si no lo sabéis Pero bueno Ya lo sabéis Aquí hay una bomba Con lo cual Si entran Pop Pop Y los matáis ¿Vale? Y la otra mira La vamos a colocar Justamente aquí ¿Vale? No voy a reforzar Porque os quiero explicar Donde iría el refuerzo De... Que tendría que poner vuestro compañero Así que vamos a colocar la mira Como si estuviese reforzado ¿Vale? Imaginadlo Y bueno Con esta mira aquí Pues podéis pillar a los que entran por puerta De una forma bastante easy Y luego además Pues podéis tener también vigilada La puerta doble Así que tenéis aquí un ángulo Ya os digo También estupendo Para ambos lados Ahora vosotros diréis Pero Miguel Tío Estás un poco empanado Te pueden matar de wallbang A través de esta pared ¿No? Porque si los enemigos son un poco hábiles Cuando vean ahí una mira Dicen Vale pues te pego aquí Vale no te voy a las otra vez Madre mía Es un desgraciado Te pego aquí de wallbang Y te vuelo el cráneo ¿Sabes? Bueno pues aquí es donde Nosotros vamos a colocar Nuestro tercer refuerzo Recordad que necesitamos varios Para este spot Y con este tercer refuerzo Obligamos a los enemigos A entrar por aquí Por supuesto El resto del punto Tiene que estar reforzado Pero es un setup De mira brutal Porque tenéis cubiertas Estas entradas Y también tenéis cubiertas Esta de aquí Y esta Además desde aquí ¿Vale? Bueno desde aquí no Desde aquí Si por ejemplo Nos quedamos solos En situación de clutch O lo que sea Si miramos para atrás Podemos también tener controlado Si alguien entra por ahí ¿Vale? Entonces si alguien entra Por esa ventana Por esa puerta Perdón Desde aquí Le podemos matar Mientras también estamos Controlando esta mira O sea que podemos controlar Un poco las dos miras De una Muy interesante Ya os digo El spot Y vamos ahora Con el siguiente Ok vamos ahora Con un spot De cámara de Valkiria Vamos luego con otro DC4 Un respawn Que bueno Estaba en el TS No lo subí Y no sé si sigue funcionando Podéis comprobarlo Yo la verdad es que no lo he probado Pero bueno Creo que sigue funcionando Y luego vamos Con un parkour ¿Vale? Es un poco lo que nos queda Para que sepáis Lo que se viene Así que nada Vamos a proceder Con el spot de cámara Este de cámara Es muy sencillo Lo único que vamos a aprovechar Que ahora existe esta ventana ¿Vale? Con esta ventana Existiendo ahora Lo que vamos a hacer Va a ser colocar la cámara Justamente ahí En el pixel De lo que viene a ser El bordillo del edificio de enfrente Y desde aquí pues mira Anda si debemos renacer Fíjate tú Para saber cuántos nacen Justamente en el spot de muelle Y por supuesto Cuántos nacen también En el spot de ahí al fondo Vaya Además también Pues podemos tener Todo esto controlado Y bueno Si queréis hacer algún tipo De rotación agresiva Pues podéis hacer O no que viene Pues os tiráis Y pa 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 Disparáis Y luego además Si estáis por aquí abajo Ojalá pa 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 Efectos especiales En los vídeos de spots Y luego además Pues lo típico Les veis por aquí Caminando O droneando Lo que sea Pues con la cámara Ya podéis jugaros Aquí infinito Y pues intentar Engancharles Tremendo Increíble Aguesome Os ha gustado Impresionante Vamos con el siguiente spot Chicos Este me lo mostró Un compañero Por Xbox ¿Vale? Estaba jugando con él Y me dijo Oye ¿Te has fijado Que esto está abierto? Esto es más bien Para atacantes Más que para defensores Pero bueno Lo vamos a usar En modo defensor ¿Cómo lo vamos a usar En modo defensor? Muy sencillo Valkiria Cámara para afuera Que vemos que hay alguien Por aquí pasando Por la zona de bar Bueno he colocado Esta cámara Al tuntún Vosotros por supuesto Podéis colocarla mejor Que vemos que hay alguien Pasando por aquí Pues muy sencillito Chicos Nos tumbamos C4 Uy vaya Se me ha quedado corto Bueno Pero ahora veis No lo puedo Así si lo puedo coger Digo ahora no lo puedo coger Vale lo he dicho Tiene este 4i Canasta ¿Vale? Cae ahí ¿Dónde está? Bueno No sé ni dónde ha caído Chicos ¿Dónde ha caído? Madre mía No sé dónde está Bueno Habéis visto un poco la idea ¿No? Que es un poco lo que quiero Enseñaros Simplemente que sepáis ¿Dónde ha caído C4 tío? Ah joder Mira aquí Qué guapo Bueno ha caído justamente La entrada De la puerta Y ya veis que es muy sencillo Podéis buscar varios ángulos Ahora Si sois atacantes Y tenéis piñas Pues es que desde aquí Si me apuráis Si traéis una piña fuerte Hacia allá Podéis incluso ¿Vale? Colarla Lo que viene a ser Ahí al fondo ¿Vale? Entonces Fuerza Chicos Fuerza Porque la piña Tiene que llegar lejos Así que ojo Que las granadas aquí Van a estar también Muy cotizadas La verdad es que La zona esta de cocina Está muy guapa Puede molar mucho Tanto atacarla Como defenderla Y ahora vamos Con el spot Que hemos dicho De respawn Y yo creo que no se me olvida Ninguno He recapitulado hace un momento Pero seguro que se me olvida Alguno El spot de respawn Y luego el de parkour Ese no se me olvida Pero ese hay que hacerlo en ataque Así que ahora haremos A los de enseñarle en ataque Vamos primero Con el de Con el de parkour De dentro Vaya de respawn Parkour Bueno mira que parkour tiene Tenéis que subiros aquí Ojo eh Parkour extremo Romper las flores No en el fondo no es necesario Pero a mi me apetecía ¿Vale? Y una vez hecho eso Lo que tenéis que hacer es Romper un poquito La ventana O entera Esto ya como queda Y va a romperla entera Venga Una vez hecho eso Chicos Si desde aquí arriba Apuntamos ahí ¿Vale? Cuando renalcan los enemigos Pop 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 Les quitamos La cabecita ¿Vale? Así que ahí tenéis Más spots Increíble Impresionante Agüesón Eniguel For the prolly Vamos ahora Con el último spot Vale que estamos Atacante Vale para hacer este spot Chicos Necesitamos un atacante De 3 de velocidad No se puede con 1 de 1 Y por supuesto Tampoco se puede Con 1 de 2 de velocidad ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo Vamos a subirnos al tejado Al tejado Arriba del todo Vaya Vaya Popamos eso Porque están ahí los malos En el fondo no pueden estar Porque estoy jugando solo Vale Eh Ojo que se ha acabado el cacharro Anda mira tu del humo Wow 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 Como he fijado en el mapa Así por fuera Bueno vale ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo Vamos a acercarnos a esta zona Vamos a subirnos a estos conductos De ventilación Vamos a colocarnos aquí Y ahora Ojo Vamos a sacar la pistola ¿Vale? Con la pistola Como siempre vamos a correr Hacia lo que viene a ser Este tejadito Ya veis que no es muy difícil Si tenéis 2 de velocidad No llegáis Ni de coña Así que no lo intentéis ¿Vale? Con 3 de velocidad Ya tan solo vamos a menearnos Por aquí ¿Vale? Hasta que nos podamos subir A este conducto De ventilación Y aquí lo que vamos a hacer Es ponernos así un poquito En diagonal Y buscar la opción De bault Habéis visto que es muy fácil Mira he detectado hasta la bomba ¿Vale? Si veis Desde aquí La opción de bault De saltar es bastante grande Y una vez colocado En esta zona Podemos pues romper Los típicos cepos Que nos coloquen aquí debajo Alambres Geus Yo que sé Torreta de maestro Se han puesto una ahí abajo También le podéis tirar un kiko Con la as Está bastante guay Además yo que sé Si queréis ya poneros en plan En plan yo que sé Especialistas de asalto Pues también podéis Aquí hacer cosas raras Pero vamos esto no os recomiendo Para nada Pero bueno que sepáis Que se puede hacer ¿Vale? ¿Y esto para qué sirve? Pues sobre todo para eso Porque si ponen cepos Desde aquí no los podemos romper ¿Vale? Porque ya han tapado el lateral Con lo cual ahora los cepos Aquí abajo Hacen mucho daño Entonces la única forma De romperlo chicos Porque ya veis que no hay forma ¿Vale? Es como yo os he enseñado Desde aquí Ojo piojo eh Ojo dato curioso Que se viene El que os voy a dar Que ya estoy viendo alguno Con las ideas de bombero Que os estoy viendo venir Vale me ha salido mal Vamos otra vez para arriba Bueno Chavalas Vaya brinco tía Vale vamos a colocarnos Un poquito separados Corremos Y no me sale Vale esto es Dios mío Siempre me pasa lo mismo Me sale el spot una vez Luego lo vuelvo a intentar hacer Y no me sale Venga Concentra un dos tres cuatro Va No no me sale Es que soy un desgraciado De verdad que soy un desgraciado Otra vez Madre mía Deja de hacer saltos De ninja Vale A ver aquí One two three four Tío soy un puñetero desgraciado Bueno Esto lo digo Teóricamente Si os subís aquí arriba Que estoy viendo alguno Con las ideas Y os da Por saltar de ahí Y a punto Os partid las piernas Vale Os lo quería enseñar Pero está claro Que Wisoft no quiere Que ya lo haga más Lo he hecho una vez Y ya con eso es suficiente Así que Cuidado porque si saltáis De ahí aquí abajo Os partid la cabeza Vale Así que nada Tened eso en cuenta Espero que os haya gustado el vídeo Tomad cinco piezas de fruta Al día Y nos vemos En un próximo Chao Chao Chau 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 Chau